Y vamos a ir en directo con nuestro periodista Daniel Palacio desde la calle. Él se encuentra, como les anunciaba hace algunos minutos, con algunos afectados de la constructora Lery de ACEDEO, las personas que fueron desalojadas de los edificios al occidente de Medellín como colores de calazania. Daniel, desde la calle, buenos días, adelante. Así es, Juan David, María Victoria, muy buenos días. A las 6 y 55, yo los saludo desde el Gran Hotel en el centro de Medellín. Pues precisamente los habitantes de colores de calazania recibieron de nuevo una mala noticia por parte de la constructora CDO. Saludamos a esta hora a Juan Manuel Álvarez. Muy buenos días, Juan Manuel. ¿Y cuál fue esa noticia que recibieron ustedes por parte de la constructora? Bueno, buenos días. A menos de 48 horas de la primera notificación que nos habían quitado los alimentos, ya ayer, alrededor de las 7 de la noche aproximadamente, recibimos una comunicación donde nos dicen que solamente hasta mañana 16, a las 2 de la tarde, podemos estar en los hoteles donde ellos dispusieron. Esta es una mala carta de presentación y yo quiero hacerle un llamado muy puntual al señor Pablo Villegas. Nosotros teníamos un acuerdo porque hace 18 días que nos sacaron de la urbanización, el acuerdo era que hasta tanto no se resolviera por cada uno de los habitantes su situación habitacional. Tendríamos el alojamiento y tendríamos el servicio de alimentación y ya de manera unilateral lo decidieron así. Hay muchas familias que no saben realmente para dónde ir y seguimos igual haciendo el llamado a las autoridades competentes porque absolutamente nadie se ha pronunciado y nadie ha venido a hacer acompañamiento. ¿Qué harán las familias afectadas de Colores de Calasania? Ya han hablado que saben para dónde se irán ahora con esta orden que le suspenden el alojamiento en este hotel. Bueno, nosotros tenemos una reunión de la administración citada por la administración de Colores de Calasania y hoy a las 6 de la tarde en el Teatro Lido, acá cerca del Parque Bolívar, se van a tomar determinaciones puntuales. Nosotros hemos tratado de manejar con mucha altura este problema, pero no queremos llegar a medidas de hecho y somos muy puntuales en eso. A partir de hoy, después de las 7 o 8 de la noche, ya sabremos realmente cuáles son las acciones que tenemos que emprender en esta situación. Bueno, Juan Manuel, muchísimas gracias por su información. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta información de Colores de Calasania y la constructora CDO. Esta es toda la información que les tengo desde el centro de Medellín. Sigan ustedes con Máster de Antioquia Noticias. Muy buenos días.